Muy buenas tardes queridas miembros del CONEI, vamos a dar inicio a la sesión a petición de la maestra Elizabeth Melgarejo, esperando que todas ingresen el día de hoy, siendo citadas al día de hoy, lunes 17 a las 5 de la tarde, lunes 17 de agosto, esperamos que puedan ingresar. Gracias. 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 Buenas tardes. Hola, moncita. Buenas tardes, directora. Hola, moncita. Buenas tardes. Directora, buenas tardes. Mis Elizabeth, buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth. Mis, buenas tardes, chicas. Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo tienes esta? No veo. ¿Cuántas llenas? Buenas tardes, directora. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, buenas tardes, Mis. Buenas tardes, Ivonquita. Ya estamos aquí. Muy bien, chicas. Muy buenas tardes con todas ustedes. Estamos el día de hoy, 17 de agosto. Buenas tardes, directora. Buenas tardes, Jenny. A pedido de la maestra Elizabeth Medgarejo. La escuchamos, Miss Elizabeth. Buenas tardes, Elizabeth, Mis, Doris. Jenny, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la reunión que yo pedí, ¿se me escucha? Sí, 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 Elizabeth, se te escucha. Bueno, era básicamente por una carta que yo envíe a la directora, referente a, eso fue enviado el jueves 16 de julio, y bueno, hasta la fecha, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que se estaba reuniendo, puesto que en la carta yo señalaba el hostigamiento de la... bueno, ¿no? De alguna manera es una falta de respeto para mí, ¿no? Me sentía discriminada también ante eso, entonces yo realmente me sentía muy mal porque eso fue desde comienzos del año escolar, perdón, más o menos en marzo, cuando estaba cerca de iniciar las clases con los niños, sentí cierta discriminación, ¿no? Bueno, traté de que, que de repente es por el momento, ¿no? Pero esto se ha ido, se ha ido suscitando cada vez más hasta cierto tiempo, tal es así de que ya yo me sentía muy incómoda, ¿no? Y no, me desagradaba bastante el hecho cuando la directora siempre mencionaba que mi calidad de contratada, ¿no? Bueno, se juntó lastimosamente con una fecha en la que tuve la retroalimentación con la directora y bueno, pues, no presenté la retroalimentación debida ya por los motivos que yo le explicaba a la directora, ¿no? De que yo no estaba tan segura, no tenía esa seguridad para poder trabajar ese tema, puesto que también, viéndolo bien, es un tema en la que todos estamos recién empoderándonos, ¿no? Esa fue mi debilidad, la cual yo me disculpé, pero por parte de la directora, a principios, claro, ¿no? Como que me dio la opción de poder entregarlo, pero ese día ella estaba enfadada, como que un poco alterada, amenazándome, ¿no? De que me iba a descontar un día por el hecho de que yo no presenté la retroalimentación, pero que me iba a descontar hasta una semana por si es que yo me juntara a sumar a las demás profesoras en la reunión, ¿no? A opinar. Entonces, la cual esto realmente a mí me hizo sentir muy mal, ¿no? Entonces, sí, pues decidí mandar esta carta, puesto que no hubo momento de hablar con la directora, porque en cada momento que yo podría hablar con ella siempre la noté alterada, ¿no? Cuando se trata de reclamar algo, sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que no pienso que es motivo para tal actitud, a pesar de que yo haya faltado esta, o tenía esa debilidad de la retroalimentación, ¿no? Yo creo que hay otros medios cuando la directora se debe acercar como líder, ¿no? Yo siempre he considerado así, siempre considero de que el líder pedagógico es la persona que nos escucha, nos apoya y nos, si estamos en cierta debilidad, nos ayuda, ¿no? Entonces, puesto esto que también seguía siendo, de repente, seguía siendo testigo de que también se iba suscitando similares actitudes de la directora en otras reuniones, yo ya me sentía cada vez mal, ¿no? O sea, cada reunión ya para mí era, era cierto temor, digámoslo así, temor a que otra vez se suscitara algo y de repente yo decir algo y ya me iban a, como decir, en la reunión anterior de CONEI, donde también de alguna manera la directora se enojó porque yo le mandé la carta y me dijo una serie de cosas, ¿no? Entre ellas que me iba a abrir un proceso administrativo, por lo que yo no presenté el tema esto de retroalimentación y que mis informes no estaban a la fecha, cosa que yo los tengo acá anotados ya y que no es así, ¿no? Yo los informes, informes mensuales, las tengo a la fecha, inclusive algunas las he entregado con anticipación. Ya, eso, entonces, como que me dijo las palabras de pronto y me quedé fría cuando me dijo todo eso, ¿no? De que no presenté puntual y sumado a eso yo no me he estado con los niños en un horario determinado y ya las hablaba rápidos y sacaba una conclusión de que me iban a descontar como algo de tres meses si yo hacía la, la, seguía con esto de la carta, ¿no? Y que bueno, por un tema de evitar ciertos problemas mayores, porque yo también era partícipe en eso, yo tampoco quiero que esto llegue a mayor, se lo dije, ¿no? Yo creo que también los miembros del comité, ustedes han estado y han escuchado, quería que se solucionara ahí, ¿no? Sin embargo, la directora mencionó de que, este, yo retire, ¿no? Lo que más me hizo preocupar fue que ella me dice que retire de la bandeja la carta, ¿no? Entonces, en lugar de de repente llegar a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo así armonioso, un acuerdo en el que ambas partes estemos bien, ¿no? Eso me preocupó, ¿no? Y dije, ¿cómo, cómo sacar, además ni siquiera se saca de la bandeja, no sé eso, ¿no? Yo esperaba realmente, ¿no? Que la directora y yo conversáramos bien ante, ante una, a un, a un, a un grupo como son ustedes de CONEI y, este, quizás a un acuerdo para eso y un acta, yo entiendo eso, pero no se suscitó así. Muy por el contrario, ese día terminamos como, que sé, yo noté hasta cierto, eh, enfrentamiento entre la directora y los detenidos de CONEI, ¿no? Entonces, yo siento de que, de que se me adentra, ¿no? Se amedeta la persona, ¿no? Se dice de que para poder tener temor, ¿no? Como ese día, ¿no? A darme fría, ¿no? Realmente esas palabras a mí me quedan grabadas en el de decirme que, este, que yo tengo la calidad de contratada, de que tengas, que ten cuidado de con las profesoras muy criadas, ten ética, se humilde, o sea, son palabras que me han quedado grabadas, o, o, sácate de la cabeza, o, ¿no? Algo, entonces, yo las tengo, las tengo grabadas, de verdad, y realmente eso sí me lastima. Yo me siento lastimada. Y, bueno, pues, a pesar de eso, yo pienso, y soy, como digo, en cada reunión soy testigo de estas mismas palabras, quizás no a mí, a otras, diciendo que me llegan nuevamente a mí. Entonces, yo digo, no sé en qué momento de repente la directora va a cambiar, ¿no? Entonces, es eso mi preocupación por la cual yo iba esperando, ¿no? Como verán, yo esperé con bastante respeto, esperé, porque, mira, ya es un mes, un mes de lo que mandé la carta, casi un mes, el 16 de julio que mandé. No tanto para yo justificar la falta que pude haber tenido por lo de retroalimentación, repito, no tanto para eso, sino para saber también que nosotros, como seres humanos, tenemos errores, pero también, o tenemos nuestro carácter, ¿no? Pero también es cuestión de autorregularnos, ¿no? No quiero tomarlo así, ya no quisiera tomarlo como un abuso de autoridad, ¿no? Ante una pequeña debilidad que podríamos tener, ¿no? Entonces, eso es, eso es, miembros del comité, yo realmente quiero, quería que tengamos esta reunión, ¿no? Como la anterior, que realmente fue una reunión a medias, porque se salía, se entraba y no se escuchaba bien, claramente. Y hasta cierto punto hemos estado quizás alteradas, en este caso la veía, sí, 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 la veía. Y bueno, yo nunca he faltado respeto a nadie de la institución, no soy de esas personas. Tampoco, tampoco me gusta escucharlo, ¿no? Y cuando se me dice, sé humilde, sé humilde, yo siempre he conocido la parte, la palabra humildad con una persona sencilla. Y yo me considero una persona sencilla. Nunca he demostrado querer ser más que los demás, ¿no? También ahí usted, directora, me dijo, este, ya que sabes tanto, cuando yo le mencionaba, directora, me estoy capacitando, porque en ciertas oportunidades yo la llamaba a su celular muchísimas veces para que usted me brindara apoyo, porque yo tenía bastante debilidad en lo que es enseñar dos años, ¿no? Y yo entiendo, y le puse, y yo justo revisando los mensajes, ahí le puse, sé que está ocupada, pero de hace un tiempo para mí. Reconozco que también usted en una de esas fechas me dio unos materiales para poder yo apoyar. Sin embargo, no han sido lo suficientemente, quizás, como apoyo, porque hubiera querido un diálogo, ¿no? Como veo en otras instituciones, en tema de estas se apoyan, ¿no? Por edades, ¿no? Quizás en mi caso no, porque yo soy la única que tiene dos años, ¿no? Pero no fue así, entonces, aparte que como usted me decía, que trabajé con tres años, yo trabajaba con tres años, pero no veía lo mío todavía, ¿no? Y aparte, hijos, a eso sumémosle lo de la retroalimentación, yo ya me estaba ya realmente preocupando más. Y me ha sido un poco difícil, ¿no? Es esto, compañeras, directora, miembros del CONEI, la cual yo pretendo, pues, que se me escuche y dar una solución a esto, ¿no? A un cambio, ¿no? Para el bienestar de la institución y de nuestros niños, sobre todo, ¿no? Porque son para ellos quienes nosotros estamos laborando y desempeñándonos. Y eso es todo lo que puedo decir. No se la escucha, directora. Gracias, Eli, por tus palabras, porque cada palabra es importante, como vuelvo a enfatizar, el CONEI es para buscar un buen puerto, llevar a una solución. Pero también el CONEI tiene una arista muy trascendental, que es lograr las buenas prácticas pedagógicas. Es lograr que las maestras, tanto directora también, asuma su función, porque nosotros elegimos esta carrera. Entonces, es muy detonante e importante trabajar esa propuesta, ya que en el momento de que tú mandas la carta, en la carta hay muchos párrafos que tú especificas. Entonces, en ese caso es importante ir aclarándolos. ¿Por qué? Porque puede ser que alguna persona diga, uy, sí es cierto o no es cierto. Entonces, caemos en las especulaciones. Entonces, es importante ir compartiendo desde el primer párrafo que tú señalas aquí. Los primeros días, un caso. Los primeros días me encontré, la institución me hizo la atención junto a mi compañera por haber opinado durante una reunión, sé humilde. Mi calidad de contratada. Que al actuar que mis demás compañeras, que son nombradas, quienes según les gusta trabajar, son problemáticas. Quiero hacer que, está diciendo, cambiarme como docente de CUNA, plazo que no me correspondía, y aduciendo que ella tiene facultades. En ningún momento dije que yo tengo facultades. Se te pidió esto por el motivo que Miss Gardenia realiza sus labores de sistematización durante toda la tarde. Y por el motivo que Miss, ya que tiene dos bebés, no podía quedarse en la tarde para hacer las sistematizaciones. Lo hicimos por ese criterio. Ahora, cuando te digo el código de ética, es cierto. La ley de la reforma magisterial tiene algunos aspectos que son el 80% dirigido al personal nombrado, pero solo un 20% para el personal contratado, donde recae la labor de ética. Y es importante esto. ¿Por qué te lo dije? Porque me pediste permiso para ir a la cantuta, por maestría, y nunca me presentaste esa evidencia. El día de hoy también llegaste tarde. Y por ese motivo yo te pedí, por favor, que tu labor como docente, que recién iniciabas en la institución, sea de calidad, marcada en el código de ética. Aquí está. Tanto el profesor contratado, ¿qué nos enfatiza en ese 20%? Netamente el código de ética. El segundo párrafo. El 16 de marzo, cuando se instaló el decreto de urgencia, Elizabeth, tú vivías y haces una declaración jurada y sigues viviendo en Mangomarca. Y me contabas que vivías cerca de la institución educativa. En la noche del domingo habíamos quedado con todas. El día siguiente armaron un acta porque no sabíamos cómo se va a desarrollar este tiempo que el ministerio había declarado un decreto de urgencia donde nadie íbamos a ir a elaborar y no sabíamos. Tú me envías un mensaje donde me dices, mil disculpas, 15 de marzo, domingo. Ahí está el mensaje de texto. Me dices, no entiendo a qué se refiere cambio de modalidad de contrato. Me dices tú, yo te digo, modalidad de trabajo, ya no en el colegio, sino en tu casa. Es lo que yo te digo. Es por eso que tú vienes al día siguiente, ven, Elizabeth, para coordinar. Y tú viniste porque acá tu dirección que tú sus cintas y expresas dice, tengo 16 años de servicio, vivo en Girón, Tacamayo, Mangomarca, y vivía cerca de la institución. Por eso que armamos el acta contigo, ¿cómo iba a ser el trabajo a nivel remoto? Ya que tú me especificabas que recién comenzabas a este mundo de laboral, pero en tu declaración dice 16 años de servicio. Entonces, coordinó, hicimos el acta, y lo más importante es que se logró ir todo el personal porque desconocíamos cómo se iba a desarrollar el trabajo remoto. En el tercer párrafo dice, solo ella hablaba, casi no me permitía participar, repitiéndose humilde. Iniciándose las clases remotas, decidió formar dos grupos de docentes, auxiliares, y a mi compañera, denominada la docente designada y otro de docentes nombradas. Cuando tú ingresaste a la institución con tu acta de adjudicación, yo te grabé como designada porque así me mandó el ministerio designada a la institución. Por favor, va a ir tal persona designada. Y así te coloqué. Y luego nosotros, debido a algunos acontecimientos, tuvimos que, con la venia, yo consulté esto con Doris, Doris, voy a eliminar el grupo de colegio docente de la institución educativa donde tú también estabas, y lo eliminamos. Y solo se quedó el otro grupo. Pero en ningún momento acá partió de ella misma querer aprender. Tú mismo, yo te pedí acá, directora, buen día. Si deseas. Mis, disculpe, mis, puedo opinar en esa parte antes que se pase ese. Doris, voy a terminar y luego ya puedes. Sí. Por favor. Entonces, en este momento, Doris, un minutito, por favor. Yo he escuchado a Elizabeth y también permito, por favor, citar el párrafo. Acá está bien. Si deseas, yo te pregunto a ti y tú me dices, yo no obligo, te digo, acá estoy en el texto. Yo no obligo, si deseas puedes ingresar. Pero ¿para qué te invité a este grupo? Porque estamos elaborando afiches, cuentos. Tú participaste también en estos cuentos de coronavirus y por eso te pedíamos tu apoyo. Más no para obligación ni querer separarlas porque también el docente participaba. Ahora, en el cuarto párrafo tú dices, sé humilde, simultáneamente mis opiniones, deja de perder el tiempo. Esa palabra que tú colocas en la carta. En los cuales yo te digo, Elizabeth, cumple por favor. Los documentos se envían a tiempo, tienen un plan determinado. Hay un memo de comunicación y te manifiesto, no es de amonestación, es de comunicación. Por favor, no he puesto que entregas a destiempo, solo te estoy comunicando, por favor. Y que me agregues al WhatsApp porque no me agregabas al WhatsApp, por eso era reiterativo. Y te vuelvo a colocar acá, Miss, yo estoy avanzando, sé que lo presentaremos el lunes. Elizabeth quedó para el viernes y el domingo te digo, ah, disculpe, escuché mal. Entonces, no es que yo te esté psicoseando o de repente tú puedas pensar de que yo te esté hostigando. Es mi función poder comunicarte a ti cuáles son los deberes de una maestra. Miss, le envío mis informes, disculpe la tardanza, tú misma. También está en su correo y en el drive. Tú misma lo envías acá. Yo le te digo, reiteradas veces, ese archivo era para 3 PM. Por favor, Elizabeth, tienes que llamar a tus padres. Te pido que le llames para saber si su papá tiene conectividad o no tiene conectividad. Ahora, te reitero, yo te digo, yo ni converso ni tengo tiempo de comunicarme con nadie porque son tantos informes que hay que presentar para cada área. Pero, por favor, yo solamente informaré. Es lo único que siempre te digo. Elizabeth, me envían los archivos vacíos, no tienen información. ¿Cómo puedo subir al Simón? En ese tiempo él tampoco estaba. Luego, aquí, son para ustedes también, pero hay una particularidad. Ustedes son nuestra fuerza. Siempre te digo. Miss, solamente para nosotros. No, también para ustedes. Ustedes son nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque como ustedes ingresan a la institución, nos dan nuevas ideas, nuevas formas de cómo innovar en la educación. Y por eso te pedí. Y tienes que cumplirlo. Te digo, ¿por qué? Porque estamos en un contrato. ¿Y el contrato qué significa? Que tengo que laborar con mucho entusiasmo para poder brillar en una institución. Ese es el objetivo. Entonces, acá te digo. Mira, Elizabeth, mira, acá está la foto. Todas han cumplido y no está el tuyo. Tú me dices, Miss, disculpe, aún estoy trabajando. Nuevamente. Yo me quedaba callada siempre ya. Bueno, Miss, lo sé. Estimada maestra, por favor, trabajar este año con nosotros. Unos Excel es simple y fácil de redactar. Por medio del día sábado y no me ha llegado. Nuevamente. Quinto párrafo. Solicite su apoyo, pero mira lo que me puede sacar. No me daba respuesta. Lo hizo fue rápidamente a través, mira, de programaciones copiadas. Yo no podría decirle a mi jefe inmediato que mi jefe es copia. No podría yo decirle a mi jefe que no le entiendo lo que me da. Porque supuestamente tú argumentas que tienes 16 años de labor. Entonces, acá tú me estás juzgando y me estás diciendo de que yo copio programaciones copiadas y pocos entendibles. Ahora yo te envío acá, mira, toda la información que te estoy mandando. Paso por paso de las programaciones. Acá, bueno, estoy llamando por videollamada. Punto por punto. Uno, te pedí que volvieras a llamar a más infantes. No veo evidencias. Organízate en plano para enviar tus mensajes de los productos, te pedí. ¿Por qué? Porque entrabas a las 12 a mandar el reto. Ahora en el 3. Son pocos, por favor. Otras las llegan a las 40. Sé responsable. Por favor, la foto de que ya colgaste de todo el drive. Te mando siempre. Por favor, puedes proponer hacer tiras de papel como cortinas para el niño que las utilice al jugar. Envío fotos de actividades. Rosa está subiendo toditita en la semana de la 1 hasta la 11. Por ello, no te puede acompañar. También está subiendo tus sesiones tuyas en el mundo del drive. Hay fotos de tus evidencias que llamaste a papá. Hoy tienes que subirla. Por favor, me la envías. Y te explico. Ya venció hace dos semanas. Son actividades lúdicas, cortas, sensoriales, como la página de Orca Montero. Y ahí te mando las tiras de papel. Te mando los trabajos sensoriales que tienen que realizar los pequeños, paso por paso. Y no solamente es todo el trabajo sensorial. Te envío a tu correo de Rosita, toditito, los planes remotos, jugando con texturas, globos, con galletas. Yo tomo solo mi taza de leche, de autonomía. Te mando. Y te mando tu WhatsApp también, como ustedes pueden ver. Toda esta información que yo misma lo he elaborado. No me he copiado. Yo misma lo he elaborado y están con mi nombre. Entonces, si te mando 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuándo? El 13 de mayo. Tú etiquetas la palabra y me dices que me copio. Y además también de que no tienen ningún tipo de consistencia académica. El quinto párrafo. Me dices, documentos copiados, pocos entendibles, ¿no? Entonces yo hasta me dices, mira, usted me mandó a hacer una libreta, evaluación descriptiva, donde otra vez, por segunda vez, me dices que son copiados. Y me dices que son poco entendibles. Cada archivo tiene quien lo ha elaborado. Dice el nombre. Yo no me copio. Yo solita lo textualizo y lo redacto. Todos los archivos que yo mando están con mi nombre. Así me equivoqué, son de mi propia autoría. Y te mando paso por paso con imágenes, como debería ser de sugerencia, tu libreta. Y te lo mandé así. En el sexto párrafo, para ya acabar, me dices que estoy alterada. Que solo ella podía acreditar y desacreditar mi labor para el siguiente año. Dice que hablo mal de mis compañeras, que son molestosas, problemáticas. Ya que no observa que las fichas de observación descriptivas, porque las tenía inconclusas. Y esto generó confusión en mí. Entonces, si mis fichas no son claras, has tenido la semana 7, que no hay en el drive, 8, 9, 10, 11 y 12. Totalmente vacías para poder comunicarme. Y yo te pedí que lo subas desde la semana 7, 8, 9, 10, 11 y tampoco lo hiciste. Aquí te pido, por favor, te digo, por favor, cuando tú me dices acá, no les digo lo mismo a mis compañeras. ¿Cómo tú sabes que yo no le he dicho a tus compañeras, que son 8 maestras, que no le he dicho lo mismo? Y dice, eso no vale. Mira lo que etiquetas tu párrafo número séptimo. Eso no vale. Consideras que no hice nada en todo este tiempo. Bueno, esa es tu opinión, pero acá dice, mire. Lo más tediosito aquí es, dice, me amenazó. Me amenazó con un descuento de 5 horas hasta por un día. Si yo participaba opinando en la próxima reunión colegiada. Eso está penado. El decir, si hablas te descuento, eso no se puede hacer, pero acá tú lo has argumentado en tu carta. Luego dice el lunes 13, por decisión de ella, sin respetar la fecha, o sea, yo, sin que respete la fecha, yo, decisión de ella, sin respetar la fecha ya establecida para el día 14, lo paso para el lunes 13, donde pude expresarme probablemente ante mis compañeras y la propia directora mencionando un maltrato. Discriminación y hostigamiento hacia mi persona. A la vez me está generando malestares emocionales y físicos. Esa reunión, ¿por qué se cambió para el día lunes? Porque la señorita Taliguarma se le pidió que, por favor, había el domingo, el mismo domingo que acá dice 13, el mismo domingo 12 de julio, mandó una resolución donde cambiaba nuevamente la fecha. Entonces, yo le pedí de inmediato, antes de comunicar a los padres, que ella misma sea persona. Y ella lo citó por el día lunes y es por eso que cambiamos. No porque yo quiera, porque tengo jefes superiores y ellos es donde yo tengo que obedecer y hacer lo que ellos me digan. No porque yo quiera. Ahora, en el noveno párrafo, dices tú en tu carta, en la tarde del mismo día, el día 10, viernes 10, realizo una llamada para invitarme a una reunión de CONEI y a la vez intrigarme con sus palabras. Yo he sido contratada y no me porto así. Para que no estés quejando, te voy a hablar con los padres de tu aula para saber si es cierto lo que acordaron entrevistarse ellos por la tarde. Mira, todas estas palabras, de verdad, citas el artículo 33 del Ministerio de la Ley del Trabajo, 29. Ahora, yo solamente para terminar. No solamente este conjunto de palabras, de repente no especificadas, no argumentadas, no basamentadas, ¿qué ha sucedido? Ha traído una consecuencia. Tu carta también ha estado propuesto como anexo a la señorita Lida Marín, donde habla lo mismo. El maltrato a mi compañera contratada, profesora que había presentado un documento de maltrato. Anexo la carta presente. Miren todo lo que podríamos causar si yo asevero algo y lo presto a mi carta a otra persona, todo lo que yo. Yo me enfatizo en esto. Maltrato emocional, discriminación al personal contratado y amenaza de descuento. Eso lo tengo bien claro. Aquí, en la semana 7, para terminar, acá pones 3 años y es 2 años. En la semana 7, en la semana 7, estamos hablando de mayo. En la semana 7, solamente durante la semana has hecho a dos pequeñitos. A dos pequeñitos su retroalimentación de cómo poder hablar con las familias. A dos pequeños. En la semana 8 no hay nada de retroalimentación, de acompañamiento sincrónico a sincrónico con las familias. En la semana 9, esperé que en la primera jornada de CONEI hayamos reflexionado y lo hayas colgado o simplemente remitírmelo a mi correo, Elizabeth, sabe que, directora, ya completé, ya nivelé. El día de hoy, igualito, como está, lo reviso y está igual. Y en mi correo tampoco. De la semana 10, de la semana 8, 9, 10, de la 11, de la 12, de la 13, de la 14, todo nada. Absolutamente nada, nada. Entonces acá te pregunto, aquí en mayo, que tú me haces ingresar el 4 de mayo recién a tu aula y de muchas veces reiterativa que te pido ingresar para hacer el monitoreo que nos manda el ministerio, no porque yo quiera, porque está en Aprendo en Casa y está en la 097. Entonces, ¿qué sucede? El 22 de mayo, ¿a qué hora envías el reto? Mira, acá está la hora, 12 y 32. Igual aquí, 1 y 38. O sea, ¿qué hacemos durante toda la mañana? Y te expliqué y te dije, Elizabeth, consultando con recursos humanos, te especifico, si tú me ingresas al aula, el aula es en la mañana, las 8, saludas, 9, 10, envías el reto 11, 12, pero no 1 y 38, no 1 y 20, 12 y 47, 12 del mediodía, 12 y 41. Y así, en cantidad. Entonces, yo, acá tú me haces ingresar al aula virtual 4 de mayo y eso por un memo reiterativo. Entonces, lo que yo quiero quedar aquí especificándote, Elizabeth, no es mi intención hacer lo que tú especificas, pero ya que hay un alto a las palabras que tú determinas, porque ese calificativo que tú usas es muy amplio, no es un calificativo que sustenta algo realmente verdadero. La palabra hostigamiento, la palabra maltrato que tú realizas, yo no tengo el ánimo de hacer cosas negativas, pero tú cuando ya te expresas, tus expresiones en tu carta son muy detonantes. Maltrato emocional, discriminación al personal contratado, amenaza de descuento. Entonces, estas palabras, ahora que prestas tu carta y acá anexo la carta de mi compañera, entonces, no entiendo, acá igualito, dice, me intriga, me llamó para intrigarme, he sido contra, pórtate así. Luego, acá dice, mire, voy a hacer un descuento, acá quiero quedarme nada más. Elizabeth, tú tienes, acabas de decir que tienes grabado, por favor, quiero escucharlo. ¿En qué momento te he dicho yo, Elizabeth, si tú hablas, yo te descuento cinco horas? Por favor. Eso es todo, Elizabeth. Directora, a ver, disculpe, un ratito. Directora, de la retroalimentación que usted me hizo, yo no lo grabé, porque para ahí yo no sabía que usted me iba a decir las cosas que me ha dicho. Entonces, Elizabeth, usted no sabe. Después, usted me dijo, usted lo dijo dos veces, directora. La primera vez me dijo que me iba a descontar por un día por no presentar mi trabajo de retroalimentación. Yo me quedé, pero a mí le dije, ah, pero eso sí, si tú te pones al día, queda en un día. Pero si te pones a hablar en la siguiente reunión con las demás profesoras, yo te voy a descontar hasta un día. Lo dijo, directora, usted lo sabe. ¿Está volviendo a decir cuatro veces? Yo lo vuelvo a decir porque usted sí lo ha dicho, directora. Yo no puedo mentir. Yo no voy a enojarme por gusto y decírselo. Yo para eso, yo he considerado, yo para qué iba a grabar si siempre he confiado en usted. He considerado de que usted, bueno, íbamos a quedar bien porque se dice retroalimentación. Un refuerzo, un apoyo, un volver a un aprendizaje, a una profesora que sabe, que está en debilidad, entonces yo apoyo. Yo no pensé. A partir de la fecha, conociendo ya cómo usted está actuando, ahí sí yo tengo la grabación. La siguiente grabación, si quiere, se la paso, donde usted me dice de que yo, donde usted intriga, porque me llamó después de la carta, usted me llamó a mi casa. Y yo estaba con familiares en mi casa. Y yo tengo esa grabación. Yo sí lo puedo pasar esa. Lásimosamente, yo te estoy pidiendo esta de aquí. Porque esto es lo más trascendental de tu carta. El decir que por expresarte en la reunión te voy a descontar cinco horas. Y lo has vuelto a decir en esta grabación del día de hoy. Lo voy a repetir, directora, porque usted lo dijo. Usted lo dijo. Lo digo en nombre de Dios. Él escuchó y yo estoy consciente y yo no puedo mentir. Lo dijo. Lo vuelvo a repetir. Yo no lo he grabado, sí, porque yo no tenía esa intención. Tampoco tenía la intención de que usted me iba a llegar a ese extremo. No, porque yo no lo vi. No lo vi. Dije que imposible. O sea, ¿qué voy a pretender? Que usted me iba a decir algo así, directora. Y sí, es grave. Como usted lo dice, es grave. Por eso es que me animé. Por eso es que ese día yo me animé a hacer la carta. Yo lo único que observo es que estás colocando palabras, igualito que hiciste con la señora Verónica, otro tipo de palabras, igualito que colocaste las palabras con Miss Rosita, igualito con... Entonces, todo es un conjunto de palabras. Yo no sé qué palabras se refiere, directora, porque yo no sé a quién se refiere, con eso la señora Verónica, la Miss Rosita, porque yo no tengo nada que ver con ellas. Si estamos hablando ahorita, es que palabras ya no tienen sustento. Para mí, como directora, no tienen sustento, directora, lamentablemente, lamentablemente es su palabra. Es como si yo diga X, A, Y, Z, J, L, E, B, y en varias personas, yo, mi opinión mía, no, yo me, de repente me hago en la negada, me dicen, colegas, ayúdenme, ay, uy, me van a creer, porque yo le estoy diciendo, ay, uy, cosas extremas, ¿a quién no me va a creer a mí como directora, no? Entonces, mire, ¿cómo es posible? Pero son las mismas palabras. ¿Y las pruebas? No, créame con mi palabra. Entonces, yo... Bueno, directora, ahora yo le pregunto a usted, yo le quiero hacer una pregunta, directora, yo le quiero hacer una pregunta. Entonces, usted niega ante mis compañeras haber dicho eso, niega, haber dicho que me va a descontar si yo participara en la reunión con mis compañeras. Acuérdese. A ver, Elizabeth. Lo va a negar, directora. En la reunión de CONEI, donde se tiene que hablar la verdad, y en ningún momento... Yo estoy hablando la verdad, directora, jamás voy a mentir, jamás voy a mentir. ¿Me puedes dejar hablar, Elizabeth, por favor? En ningún momento... Directora, es que usted está haciendo uso de su autoridad para poder amedrentarme, y está diciendo palabras que yo no lucho. A ver, lo está haciendo. ¿Qué estoy hablando? Usted lo que hace es atemorizar. Eso es cierto, directora. Yo le vuelvo a repetir, yo no hice ninguna grabación, puesto que yo no pensaba que íbamos a llegar a ese extremo. Yo se lo estoy repitiendo. Por eso le pido, a ver, niéguelo usted delante de mis compañeras haberme dicho que me va a descontar. Niéguelo, directora. A ver, escúchame, Elizabeth, otra vez en esta reunión vuelves a decir que te estoy amedrantando. Vuelves a decir... Pero, mis, disculpe que pueda intervenir, mis, pero creo que sí, hemos estado... Mis, lo hemos escuchado, ¿eh? Yo creo que tú estás escuchado, y creo que también así como Elizabeth también tiene derecho a manifestarse. Bueno, ella está dando, y creo que, mis, primero, nuestra palabra es lo que vale. Porque yo puedo, pueden haber miles de escritos y todo, pero mi palabra vale. Y mi palabra es el respeto. O sea, mi palabra no vale. Y yo mantengo esa palabra. Mis, un ratito, escucha mi golpe. Está interpretando nuevamente usted mal. Yo no estoy diciendo que... Estoy hablando en forma general. La palabra de una persona vale en cualquier lugar. Puede ser un montón de documentos, pero la palabra es la que vale. Demos la oportunidad también para que ella pueda presentar, mis. No hay un problema. Usted ya presentó, nos han mostrado, pero ahora ella también, mis. Como testigo, o eres un ente imparcial donde vas a escuchar ambas posturas. ¿Cuál es tu postura? Por eso, por eso, mis, quiero escuchar a las dos partes. Yo la escucho a usted y que usted está mostrando. Entonces, Elizabeth también está mencionando. Y así, de esa manera, podemos llegar a un buen acuerdo. Un buen acuerdo, como usted también me decía. Claro, pero... Queremos... No queremos juzgar a nadie. Simplemente llegar a un buen término, nada más, mis. Claro, no hay un problema, Doris. Y dar la oportunidad a las dos personas, nada más. No causar un malestar. Porque ya se ha causado, gracias a esta situación que se ha planteado palabras muy dinamizadoras. Y palabras que no encajan en un código de ética, por decir intrigar, por decir la palabra que está... Yo estoy leyendo, yo no estoy repitiendo algo que se me ocurre. Estoy leyendo párrafo por barro. Eso no vale, el decir aquí me intriga, alterada. Eso lo dijo, directora. Eso me dijo. Eso no vale, cuando le dije, directora. Pero yo también tengo mis planificadores al día. Ahora... Le digo, tengo. Ahora, palabras... Usted me dijo, eso no vale. Cuando tú dices y juzgas copiadas, poco entendibles, o sea, ¿dónde está el respeto a una persona que es tu jefe inmediato, que es tu directora? O sea, el hecho de decir que está copiado, poco entendible, no se entiende. El juzgar me intriga. Entonces, eso es... Sí, es cierto, directora. Lastimosamente, usted tampoco me ha respetado a mí. ¿En qué momento? La verdad, hemos llegado a ese extremo. Lastimosamente, usted en todo ese tiempo tampoco me ha respetado. Es importante lo que tú señalas. Este hecho debe ser demostrado. Debe ser demostrado. Sí, yo acá tengo el video que quiero... Tengo el video, lo he grabado, directora, su voz. Yo lo quiero pasar. Por eso le digo, ¿cómo puedo hacer mis lorís, mi Beni? ¿Cómo lo puedo pasar, por favor? Lo pones en altavoz y se escucha. No hay ningún problema. ¿Le puede dar, por favor, a Miss Elizabeth para poder escuchar? No, este... Lo que pasa es que yo, mi computadora, desde mi computadora la señal se va rapidísima. Voy a intentar. Lo que quiero es mandarlo de repente a un WhatsApp. Podría ser, porque de mi computadora no puedo pasar. Yo estoy con el celular, nada más. Pero lo puedes poner en altavoz y se escucha, no hay ningún problema. Pero ¿cómo va a escuchar mi audio que está en mi celular, directora? Se escucha, porque yo estoy en el... Porque yo lo mira, por ejemplo, yo pongo mi... A ver, lo voy a poner ahorita, lo voy a poner. Me dicen, por favor, si lo escuchan. ¿Lo escucha? No se escucha, Eli, no se escucha. Por eso le digo, puedo pasar a un WhatsApp o voy a intentar de mi computadora, un gatito. Lo que pasa es que en mi computadora no tengo el internet ahí, es muy lenta la señal. Es muy lenta y se me va, pero voy a intentar. No, no se puede. Voy a tener que buscar un lugar. Por eso considero de que sería bueno que yo mande a un WhatsApp. Pero mándale a Doris, no hay ningún problema. Y ella pondrá... Doris, te mando... ¿Cómo? Eli, ¿me puedes enviar? Ya, por favor. Ya, envíale a Jenny, pues, envíale a Jenny, para ver cómo lo puede hacer. Y ahí te envíe el último audio. No es el día de la retroalimentación. La señal está muy lenta. Voy a mandar por WhatsApp también, a ver si... Sí, es que en mi celular no puedo. Me dice Elizabeth, no me llega. Sí, está bien lenta, te dijo la señal. Ya te mandé, pero... Está cargando. Voy a salir a un lugar donde hay a... Voy a buscar, señor. Llegó. No, no, todavía está cargando. No, no, todavía está cargando. Está, este... Muy lenta la señal. Ya, estoy con otro internet, a ver si acá está. Ya, ahora, mientras voy a entrar a otro... Quena... Tief, hijo, 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 hijo. Tief, no, todavía está cargando. Tief, ¿tief, tief, tief. Tief, 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 tiff... Sí, ten, 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 ten. Sí, ten, ten. Tief, 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 tief. ¿Llegó Jenny? No, no. Es que es un poco largo. Ya, ahorita está un poco pesado. Estoy entrando del otro internet. Mis, no sé si podría yo mencionar algo con respecto a lo que usted dijo de que me consultó a mí para poder anular el grupo de WhatsApp. Yo lo que quisiera aclarar, mis, es de que usted me llamó a mí, pero no en calidad de CONEI, simplemente yo lo tomé como una llamada de que usted estaba preocupada, estaba incómoda por la situación que se había presentado. Y bueno, yo en ese momento le sentía a usted un poco nerviosa, ¿no? De la misma preocupación que tenía y le dije, mis, si es por su tranquilidad, si es por su tranquilidad, mis, si es por su tranquilidad, bueno, pues usted lo puede anular ese grupo de WhatsApp. Pero, mis, en ningún momento, cuando usted me llamó, me llamó como para, puede usted decir, le he llamado a Doris como representante del CONEI, ella me ha autorizado, ella ha opinado. Quiero aclarar eso, mis, por favor, porque no se vaya a tomar de esa manera también, de que usted me consultó a mí, al final yo no soy la única representante del CONEI, mis. Para poder yo también dar una indicación de que se pueda cerrar o llamar un grupo de WhatsApp. Ahora, quiero aclarar eso, mis, para los malos entendidos, mis. Ok, la administradora de ese grupo fue mi persona, no fue el CONEI, ni tampoco fueron las docentes, fue mi persona para enviarme las producciones del día, en los cuales yo también enviaba todo. Yo, como... No, no, usted me dijo de que, no, usted lo que ha mencionado, que para anular ese, ese grupo de WhatsApp me había consultado a mí. Yo he colocado, he colocado en mi... Estoy mencionándome eso. No, no, yo he colocado en mi diapositiva que yo misma lo eliminé, y había dos grupos, donde ella también pertenecía desde el inicio, porque comenzamos el 4 de marzo, y ese mismo día, 4 de marzo, yo creé este grupo, y ahí lo coloqué, y he puesto ahí, yo misma lo eliminé, el grupo. Al eliminarse el equipo de docentes, aquí está, en ningún momento dice que voy a caer en subjetividades que tú me diste la venia. No, lo que hice yo fue consultarte a ti, ¿sabes qué? El porcentaje emocional lo voy a eliminar, este grupo de docentes de la institución. Es lo único que he comentado. Ahora, en cuanto ya para poder agilizar esto, es muy importante que mi función mía no es hostigar. Mi función mía es poder lograr ese cumplimiento, esa supervisión, ese monitoreo. Quiero que ustedes me entiendan, que mi función mía y lo voy a leer, no porque a mí les encanta hablar, no, ahí está. El caso del profesor que no reporte sus actividades realizadas al director de la institución, a mi persona, según corresponda durante el estado de emergencia nacional o por el periodo que disponga el Ministerio de Educación en el marco de la normatividad vigente, para el trabajo remoto, propio informe del responsable de la supervisión o monitoreo, o sea, mi persona, se suspenderá el pago de sus remuneraciones sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que hubiera lugar. Entonces, lo único que yo hago es buscar que la maestra reaccione. Si no ingresa al aula, si no cumple, entonces, ¿cómo yo pudiera informar esto? Eso lo marca la 097. Entonces, ¿cuándo nació? El 22 de mayo. Entonces, este 22 de mayo, ¿yo cuándo empobraría este trabajo que tiene que realizar como deber y cumplimiento? El día 10 de julio. Hablamos de 22 de mayo. A 10 de julio son cuantos días que ha ido pasando y se le pide que, por favor, entregue ese seguimiento. Y lo dice la 094. ¿Cómo es que registramos el seguimiento del estudiante? Si no describimos el desempeño, entonces, ¿de dónde van a poder acreditar que ya está aprendiendo o que existe un nivel de logro? Entonces, caería en un vacío pedagógico. Eso es lo único que yo hago. No hago otra función de estar hostigando, estar amigrantando o colocar estas palabras de aquí, ¿no? Que es intrigar, intrigar. Esa palabra es muy fuerte. Lo único que yo les pido a todos los miembros del CONI es que se llegue a un buen puerto, que realmente se dé establecido, que se ponga el día en todas estas fichas de retroalimentación para ella misma, porque ella vi en el monitoreo y en el monitoreo ella tiene que presentar su portafolio pedagógico, de cómo ha ido haciendo este acompañamiento. Y es importante que estemos aquí, porque en el monitoreo inopinado se le va a pedir y se le va a reiterar que, por favor, cumpla su deber de haber elegido esta linda carrera que es educar a nuestros pequeños. Entonces, eso es lo único que yo tengo que decir. Y espero que las maestras del CONI también se puedan expresar. Eso es todo. Así es, pues, este... ¿El mensaje de voz? La llamada, tengo la grabación. ¿Ya la puedo pasar? Sí, Elizabeth, no hay ningún problema. Ya, ok. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya, ya, directora. Por todos los tres casos que ha habido, por favor, buscamos la socialización y la parte fluida de toda justificación. Ya. ¿Y también te dije, ¿ya la ingresaste esa misma a tu grupo? Aún no, directora. ¿Y cuándo lo tienes que hacer? Ya, lo voy a hacer en un rato, directora. Pero ya te pedí, y lo primero que haces es hacer otras cosas. Yo todo eso, como te digo, lo voy a hablar en la reunión del CONI, porque yo no sé cómo se siente toda esa situación. De verdad, me parece... Yo te digo, porque yo también he sido contratada, soy un ser humano, y de verdad nunca me compuesto a ti. Y, José, por favor, te estoy emocional que tienes tú con Rosita, con Libón, y también, ¿cómo estás? Yo estoy dentro de tu... de tu... de tu banca, y veo que la tuve bien con tus propuestas, y como tú hiciste, ¿no? Mis... para el día que te toca, es el día de tu... Te estoy avisando que te fue el 16 de julio del 2020. Sí. Es a las 9 a 10, tu reunión con CONI, te pido, por favor, que me traigas el acta, donde los papás se han acordado que tú vas a ingresar a hacer su... O sea, lo que vas a mandar, el propósito, sea en la tarde. Ajá. Lo que han dicho ellos, ¿no? Ya. Ellos te han dicho de que en la mañana no quieren que tú intervengas para nada, sino que en la tarde. Así es. Que tú vas a mandar todavía en la tarde tu... tu propósito del día, ¿no? No, el propósito lo estoy mandando en la mañana. Lo que mandaba en la tarde fue la semana, el mes anterior. Pero yo creo que está ahorita y no está el propósito. Pues sí está, ¿cuál? El campo, aquí, si no, con el trabajo, sí está. La ahorita, esta semana, pero las anteriores estaban a partir de 2 de la tarde. No, 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 no. Está, eh, hace meses estaba, pero desde el mes de junio, julio, sí está, 9, 10, está. Y hoy día lo mandé a las 12, porque ahí terminamos la reunión. Cuando terminamos la reunión, lo mandé. Ya, porque justo lo estoy consultando ahorita con la niña, si me dice, cuando no envía tiempo, que te mande a ti, cómo se llama lo que es la reunión con sus padres, que ellos han comprometido. Yo también voy a reunirme con ellos el día de mi, a los que van a ir a iniciar. Ya. Para realmente decirle que usted no tiene que ir acompañando hasta la mañana y hasta la noche. Y ella me dirá, pues no, si es cierto, si es cierto es. Yo no le dije la noche a mí, le dije en la tarde. Las mamás me dijeron que se desocuparon. Yo quiero preguntar a todos a partir de ahora, porque hay un acuerdo, no hay ningún problema. Pero nosotros tenemos que remitir a la entrevista, a la entrevista de todo lo que es área de la niña. Los que no intervienen durante todo la mañana, por todo la tarde, tienen el descuento respectivo. ¿Me entiendes? Ya, sí. Entonces, por eso te digo. Pero al margen de eso, igual yo estoy trabajando con ellos en la mañana, igual yo estoy conectada con ellos en la mañana. En la tarde ellos me mandan sus evidencias y yo las respondo, igual llamo en las mañanas. O sea, a pesar de eso, igual yo estoy en la mañana. Pero la mayoría puede, ellos desean que se les haga su retroalimentación a partir de las seis. No, está bien, la retroalimentación no es importante. Yo te digo en el acompañamiento, que mandes la intención de sentirlo en la mañana, después de que amas. Claro, eso sí lo mando en la mañana, directora. Eso lo estoy mandando en la mañana. Hoy día lo he mandado a las doce. Hoy día lo he mandado a las doce. Pero ahí está en el grupo el horario, mis. Ahí lo va a visualizar usted. Si usted dice que está en la tarde, ya está la hora. Bueno, eso pues. Estoy haciendo una captura en todo mayo y en el mayo solamente está a partir de la tarde, no está en la mañana. ¿Pues eso te digo? En el mes anterior, le dije. Así, abril y mayo está igual. Los dos meses, no partí de la tarde, no hay nada en la mañana. Por eso es mi motivo. Entonces, si yo llego, por favor, Eibó, no te va a desambilar. Por favor, por favor. Sí, pero sí me gustaría, de todos modos, coordinar esto, porque con las dos auxiliares a la vez, a veces ellas podrían mandar dos comunicados, no sé, tendría que ver cómo es. Pero lo último que hablé con Eibó, lo último que hablé con Eibó, Eibó me dijo que todavía ella estaba ocupada en algo que tenía que hacer en la parte administrativa. Entonces, yo me dijo, ojalá que me desocupe, para que también ayudarte a mi nuevo, que me está matriculando a mi nuevo. Nada más, me está pidiendo a los profesores que me digan que el niño nuevo tiene para que se pueda matricular y ya lo hizo, ya. Claro, porque... ¿Qué hago que la pueda divertir? Yo hablé con ella, claro. Eso ya no me dijo ella, me dijo, ay, yo voy a decir, no sé cuándo terminaré. Entonces, yo le dije, Eibó, entonces, así como voy a... ¿Cómo me van a ayudar? Porque Rosita también está igualito. Rosita me dice que ella también está ocupada, que le mande rápido, rápido. Y me dijo, no, entonces, este... ¿Cuándo de generar un clima adecuado? Claro. ¿Ella también está ocupada con toda esta situación? Sí, me imagino que Rosita. Me imagino que Rosita. Con Eibó no pude hablar más. Pero por más que tú tienes en italia, no solamente es conmigo, también es un cliente de Rosita. Esto es un por eso que te digo. Toda esta forma de cómo tú te explicas, de forma como tú te explicas todo, no solamente me lo hace traer a mí, y también a Rosita. Entonces, yo todo eso, yo también me siento aquí notificada, porque si un ser humano te da cuenta que hay errores, estamos con lo que conocemos y avanzada. Es muy importante en la reunión con el CONEI. Claro, está bien. Podemos quedar en el CONEI, que yo soy la víctima, pero tú no sabes muy bien de que existen pruebas, de que no se está cumpliendo. Y lo que buscamos es colaborar con el CONEI, que ya nos pongamos a trabajar. Pero no porque queremos cumplir, sino porque hemos elegido a ser un pedagógico. Nada más, ¿eh? Elisabeth, elisabeth, me lo dejemos otro apellido, ¿cuál es? Chamorro. Chamorro. Sí. O sea, por favor. Directora, una consulta. Rosita, ¿de qué hora a qué hora me podría apoyar? Y Ivonne también quisiera saber el horario. ¿Cuándo tú te mandes, Elisabeth? Porque, claro, cuando... ¿Tú eres la que me dice, mira, para hoy día este materialito me puedes mandar, pero pásale, por eso te digo, tu función tuya es planificar los domingos para que tú le mandes a ella y le digas, ¿sabes qué? Esto me falta a mí. Este material me puedes hacer y ahí se manda en la foto para que papá sepa que aquí tiene que elaborar. ¿Cómo te tienes que organizar el domingo? No a última hora, cuatro de la tarde, cinco de la tarde. No, a las cuatro de la tarde nunca le pedí a Rosita. Lo que una o dos veces le pedí a eso de las doce y cuarto, le pedí, y ella me dijo que ella está almorzando con su hijito. Por eso le pregunto a la hora. ¿Hasta qué hora puedes? O sea, hasta las doce. Hasta las doce le puedes pedir que... Ay, ya. Oye, y no, después, pero por favor, no es que te haga tu trabajo, tu trabajo es planificado. Yo lo hago, yo lo hago mi trabajo, directora. Yo lo hago. Por eso te digo, ella te hace muy bien el material que tú necesitas de repente mostrar a los papás para que ellos puedan elaborar, para que ellos puedan elaborar. Ya, ok, hasta las doce entonces. Igual con Yvonne, ¿no? Por favor, sí. Igual, por favor, ya te estoy avisando el jueves 16 de julio de 1, 9, 10 de la mañana. No te voy a decir, la civilización del rol de la práctica pedagógica es el piso. Porque no es nada malo, para que no se esté quejando, no es nada malo, es parte de mis funciones. Es cierto, Simo, lo anterior no puedo comprobarlo porque, como le vuelvo a repetir, no me imaginaba que íbamos a llegar a ese extremo, ¿no? Pero en vista de que yo ya tuve ese percance con usted, yo decidí hacerlo, ¿no? Pero yo le vuelvo, como usted me dice que no hay pruebas de lo que usted me dijo que me va a descontar si yo opinara en la otra reunión con mis compañeras, yo le pido a usted que lo niegue ante ellas, directora. Es infundado lo que tú dices, Elizabeth, ¿por qué? Porque cae en un vacío pedagógico y un fundamento sistémico porque no tienes pruebas. Es como si yo dijera millones de palabras, pero no tengo ni una prueba. ¿Cómo podría llevar a una persona a la cárcel solo con mi palabra? Entonces, no podría ser. No podría ser. Es como si yo, de verdad, quisiera tapar mi falta de responsabilidad y mi cumplimiento de deberes con ese tipo de argumentaciones. No sé, yo pienso, y he escuchado cada uno del audio y no lo veo ningún tipo de falta. Cualquier persona que pueda escucharlo lo va a ver. ¿Por qué? Porque en el momento se te pide, por favor, reiteradas veces, que ingreses a Ivón. Ya hace tres semanas anteriores de esa comunicación que acabas de hacer en altavoz, se te pidió que, por favor, ingreses a Ivón. Y no lo hiciste. Y te digo, ¿cuándo lo vas a ingresar? Ahora tú, es que bien que lo hayas grabado porque ahí no hay ningún tipo de delito. Se le está explicando que si no ingresas al aula virtual, el aula virtual no es cuando nosotros quisiéramos ingresar, sino que los pequeños para este trabajo remoto en la mañana reciben la intención pedagógica previa, planificación y adecuación que tú realizas. Y ahí mandamos el reto para que el niño elabore la evidencia junto con su familia. Entonces, aquí lo que yo estoy observando es no ir tapando las cosas, ni buscando palabras donde encajarlas, sino las cosas como son. El objetivo del CONEI es lograr un buen puerto, pero también encajando las cosas. Porque yo con una palabra, ¿qué sucede? Puedo alborotar toda una situación y causar, y es lo que se está manifestando. Tú con tus palabras, que no existen las pruebas, lo más detonante, como te voy a repetir por quinta vez, es que tú expreses de que yo te voy a descontar cinco horas si tú te comunicas o expresas algún tipo de pensamiento en la reunión. El que señala un hecho o conducta debe probarlo, demostrarlo. No aquí en el CONEI, sino en todo el ámbito del mundo. En todo país se debe probar lo que tú estás señalando como hecho. Porque yo no puedo ir a por todo. Es como si yo hablara quinientas palabras. ¿Y qué van a pensar las personas? A ver, si usted dice, directora, está diciendo eso, ¿dónde están las pruebas? Yo tengo que tener mucho cuidado al hablar, porque puedo generar un malestar en la ujera. Yo no puedo expresarme de un especialista con mi simple palabra. No podría ir, sobre todo porque hay jerarquías que yo no puedo ir y decirle, usted me ha hostigado, usted me ha discriminado, usted me ha hecho con mis palabras. Entonces yo no estaría realmente siendo cuidadosa dentro de mis deberes como personal que pertenezco al Ministerio de Educación. Entonces lo único que yo pido en este CONEI, cuando nosotros vamos a hablar y se ha generado todo un malestar, porque no solamente la carta que tú envías a mi persona también le dice salida. Y también en la vuelta, la carta donde dice cese de hostilidades, también dice tu tema, que es maltrato al personal contratado. Bueno, puedo suponer, puedo yo argumentar, porque todos tenemos derecho, de que es sobre tu caso. Ese documento donde las personas, las profesoras han dicho que cese de hostigamiento y ahí coloquen personal maltratado. Ahora el día de hoy vuelves a colocar que tú eres testigo que se le está maltratando a otro personal contratado. Entonces yo creo que acá ya debe quedar todo esto en buen puerto. Ya no más problemas, Elizabeth, si tú vas a hablar algo de verdad, que sea con pruebas. Y dos, ¿por qué? Porque todos tenemos derecho a poder pedir respeto. Pero también mi función mía, quiero que entiendas, Elizabeth, yo jamás, tú has visto que ni de marzo ni abril y mayo, he podido acercarme de esa forma. Y siempre se te ha tenido, ningún mes se te ha descontado. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso remoto. No es fácil lograr entrar en este proceso. Y se te ha buscado que, no importa ya, como tú desees, vuelvelo a poner. Pero hoy día, hoy día que es 17 de agosto, vuelvo a revisar mi bandeja y no me has enviado. Ahora, la reestructuración de los planes tampoco has cumplido a la fecha. Entonces yo digo, si ya hemos tenido primer CONEI, primera reflexión, CONEI, y no lo ingresaste a tiempo, pues, ¿de qué estamos hablando, Eli? Yo nomás te pido, como una hija más, que quisiera yo tener a futuro, que también tira la carrera de... Déjame un notito hablar, Eli, te he escuchado tu audio. Como una carrera de educación inicial, yo le enseñaría a mi hija que también sepa cumplir sus funciones. Para que no haya ningún tipo de malestar. Tú cumples, todos felices, porque estamos en ese proceso. Yo también a veces me equivoco, Elizabeth, a veces me olvido de mandar algo, pero llamo por teléfono. Y digo, especialista, un favor bien grande, me he olvidado porque no le he anotado. Mil disculpas. No te preocupes, directora, envíemelo ahorita. Entonces, ya envío, pero estoy ahí buscando marcar en mi... Ah, tengo mi pizarrita, ¿qué me falta? ¿Qué no? ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de inducción de trabajo remoto, Eli, no es fácil. Tú vas a tener todas las disculpas del caso, pero hay que hablarlo, hay que decirlo. El hecho de que tú no ingreses a mandar el reto en la mañana, en cualquier parte del Perú, no es acreditado. Cualquier especialista que observe eso va a decir, pero si a la profesora docente se le está pagando para que ingrese al aula, no es para que ingrese en la tarde. Por eso te dije, voy a hablar con los papás, porque ellos quieren que el reto tú lo envíes en la tarde. No entiendo, por eso te dije. Y tú me dijiste, no, mis, el reto no, la retroalimentación. Ah, eso no hay ningún problema todavía en el audio. Si los papás quieren ir a un acta de por medio, normal, no hay ningún problema. Pero acá vamos que el reto se envíe en la mañana. Y ahí está lo que he presentado hoy día, son las capturas. Y tú mismo lo has declarado hoy día verbalmente. Es cierto, en los meses de abril y mayo yo he ingresado a destiempo, al aula. Entonces, lo único que yo te pido es que volvamos a encauzarnos en este trabajo tan lindo que es educar a tus estudiantes. Los papás te quieren. Entonces, estás trabajando lindo con Ivón y con Rosita. Y eso es lo que queremos, una educación humanizadora, procesual. Pero donde tú anotes en tu registro, Eli, cómo me da con ese pequeñito. Qué desempeño ya miré en Joaquín, pero qué desempeño todavía no he visto en Tadeo. No, no te gustaría a ti tener un pequeñito que tú agarres y digas, Miss, ¿cómo va mi hijito? Y que tu maestra te diga, Miss, mamita Eli. Le cuento que Tadeo ya tiene cuatro desempeños de seis desempeños de esa competencia. Mire, ya está viendo por buen camino. Vamos en proceso. No te gustaría a ti, Eli, eso, que escuches eso de la maestra de tu hijito. Entonces, eso es lo que queremos. Yo quiero que tú me entiendas el perfil que yo tengo. Yo no tengo un perfil de hacer problema, de estar etiquetando, te he buscado. No, porque no lo he hecho ni marzo, ni abril, ni mayo, ni junio. Y a partir de julio te pedí, por favor, que ya ingresemos a tiempo, porque estamos en un proceso de auditoría. No solamente por mi parte del MINEU, sino también por muchas instancias de OSI, que es control interno. Y si cualquier problema no va a ser para ti, Elisa. Va a ser para mí, porque yo me estoy supervisando, porque yo me estoy, como diciendo, haciéndome la vista gorda y las cosas suceden. Y quien se perjudica es el estudiante. Quiero que tú veas y que seas empática con mi función. Mi función no es una función fiscalizadora, sino que, por favor, nos enmendemos. Que, por favor, falte este mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Que queremos lograr buen puerto, que estos pequeños logren amar a la institución y puedan proseguir y haya retención para tres años. Pero si no entramos a nuestra hora, si no nos acompañamos, si no comunicamos sus logros, ellos se van a ir a otro colegio. Y van a decir, no, Miss, no veo la calidad que yo esperaba. Me voy a ir a otro colegio y no va a haber la retención de esos pequeños. Por eso yo me preocupo. Es lo único que yo hago. Yo, mi objetivo no es hacerte cosas malas, ni dañarte tu honor, jamás. Por eso no lo he hecho ni abril, ni mayo. Y a pesar que no me ingresabas al aula reiterativamente, por favor, hasta que el 4 de mayo ya me ingresaste. Y observé todo eso. Busqué buen puerto, busqué buen puerto. Y sigo teniendo fe en ti, Elizabeth, que lo vas a hacer bien. Y te lo dije en la segunda jornada. Yo sé que vas a trabajar bien. Y observo, porque yo los miércoles tengo mis reuniones con las chicas y me dicen, Miss, estamos programando, estamos coordinando. Y ahora le voy a ser más puntual en decirle que elaboren los materiales que te van a permitir a ti retroalimentar. Porque ellas también tienen que acreditar sus seis horas cronológicas que el Ministerio de Educación con mucho cariño también les asigna a ellas. Eso es todo, Eli. ¿Puedo hablar, por favor? ¿Qué escuchamos, Eli? Maldonado. Para poder informar, me he terminado de explicar, por favor. ¿Podría estar con Eli? Ya. A ver, sí. A ver, Eli. La directora manifiesta de que yo los meses de abril y mayo he entrado tarde y que ella me exigí en ese momento. Es falso. Como verán, la directora ahí me manda una... Vamos a ver, ella misma lo mostró cuando ha compartido. A partir de mayo ella me dice, Eli, ¿sabes? Porque en los meses de abril y mayo ella no me ha dado la menor importancia en mi trabajo. Porque yo le llamaba, directora, ¿cómo puedo hacer? Oye, directora, hay capacitación en tal cosa. Entonces, yo no sabía qué hacer. Inclusive recurrí a mis compañeras, estoy preocupada, ¿qué puedo hacer para dos años? No me decía. En el mes de mayo, sí, cuando ya tanta insistencia, la directora se comunicó con su especialista y le recomendó que yo visitara las actividades de PRITE. Y me mandó las actividades que ustedes han visto, como ocho actividades, que yo ya las había hecho. Muchas de ellas. Dos o tres nada más. La tomé en cuenta y le agradecí también a la directora. Ahora, en cuanto a lo que es mi trabajo, me dice la directora que yo trabajé, ¿entré tarde? Sí, entré tarde. No, no entré tarde a trabajar. Yo me comunicaba con las mamás del temprano para saludar. Entré, entregué los retos tarde porque también estaba andando perdida en eso de que iba a trabajar porque como que trabajaba con tres años, el modelo de tres años también. Sin embargo, si yo entraba tarde, es porque me quedaba toda la tarde, hasta la medianoche, hasta la noche. Si entraban diez, once, doce, o las pocas veces que he entregado doce o una, como manifiesta la directora, con mis retos, es porque los papás me decían, mis, nosotros no tengo tiempo de leer en la mañana el mensaje, me dijeron las mamás. No tengo tiempo porque yo tengo que cocinar, eso me dijeron en la reunión. Entonces, por eso dije, ya cuando se supone que han terminado, ya pues una o dos les mandaré. Fue de mi punto de vista. No fue, yo quiero aclarar, no fue porque yo no quise trabajar ni porque no quise conectarme. Fue mi punto de vista, en vista de que nadie, no tenía un apoyo, alguien que me podía orientar. Entonces yo dije, si las mamás entran tarde, entonces yo también voy a entrar a eso de la una con los retos, no con el saludo, porque el saludo sí lo hacía desde temprano, con los retos, y continuaba a lo largo del transcurso. Llamadas por teléfono, llamadas a cada niño, el padrón, a mí nunca me han dado un padrón de los niños, porque no había. Tal vez es decir que la directora ha mandado desde tres años hasta cinco, y el mío no, yo tenía, yo tenía, porque lo había copiado un día antes, gracias a Dios, y tenía que llamar uno por uno a cada niño para pedir sus datos. Toda esa semana he conocido a los papás. He comenzado con 18, 20 papás, y a la actualidad tengo 27. De las 27, 21 se conectan con uno. Entonces, en cuanto al término, a la directora le parece que la palabra discriminación es muy grande. En todo caso, yo también le pediría como testigo a la Miss Jackie, porque no solamente a mí me dijo de mi calidad de contratado, sino también a ella, para que de repente podría haber una duda por parte de ustedes, porque la directora manifiesta que no hay pruebas. Sí, pues es cierto, lamentablemente no hay pruebas. Lo otro es, ella manifestó, yo digo, un día yo me fui a la cantuta y llegué tarde. Y no llegué tarde porque yo así nomás llegué, yo pedí permiso a la directora. La directora me dijo, Elizabeth, yo te voy a mandar algo para que tú hagas, pero ya. Yo le dije, directora, puedo entrar un poco tarde, porque yo conozco de que si el personal pide la situación, lo puede hacer. Y para mí era importante ir hasta Chosica, hacer un trámite, que era un último día. Eso fue el único día que yo le pedí permiso, porque supuestamente habíamos quedado en un trato con la directora. Cuando comenzó el año escolar, digo, antes que comience el año escolar, yo la apoyaría a ella en dirección. Y lo hice, desinteresadamente lo hice. Yo la apoyé en las vacaciones y creo que también la directora lo avisó. Entonces, era como a cambio de un favor, ¿no? Yo lo tomé así y no pensé que la directora lo iba a decir hoy día, que como llegué tarde, ¿no? Entonces, no fue eso. Quiero aclarar, por favor, que lo teníamos de conmigo. Lo otro quisiera que para la palabra discriminación, que parece muy grande, le pediría, por favor, la presencia de la profesora Jackie para unos días que hay una siguiente reunión. Lo otro es, ¿qué más manifestó la directora? Bueno, es sobre la cantidad de niños, ¿no? Hasta el momento yo tengo 27 niños, no tengo ninguna dificultad con los padres de familia, al contrario, tengo bastante aprecio de ellos. Pero sí, lo que quisiera pedir a la directora es lo siguiente. Ella, sí, pues, tiene razón cuando dice que yo no presento pruebas por el día de la retroalimentación, cuando ella me dijo que me descontaría en dos oportunidades, me lo dijo. Un día, por no haber presentado el proceso de retroalimentación, que, ojo, ella no había dicho, presenta por lo menos de dos niños. Elisa, no te hagas problemas, solamente presenta de dos. Yo todavía le enseñé mi cuadro, donde yo estaba haciendo de cinco, uno cada día, pero no estaba la retroalimentación, solamente le enseñé por celular y me dijo, pero no, lo más importante es la retroalimentación. Y sí es cierto, es importante la retroalimentación. Pero se había dicho dos niños, ¿ya? Entonces no es que aquí solamente me acuse con una acusación que yo presentaba de dos, nada más. ¿Ya? Y bueno, infinidad de términos que de verdad es un poco estresante estar mencionándolos y que la directora está utilizando palabras para poder cubrir esto, ¿no? Entonces, bueno, yo soy bastante creyente de Dios. Yo actúo ante él. Por eso yo le voy a preguntar una vez más a la directora, porque no me ha contestado y lo pregunté varias veces, que lo niegue, que lo niegue entre ustedes, que ella realmente, que lo diga que no, que diga que no me ha amenazado para participar con ustedes en una próxima reunión. Eso, directora. Esa es tu palabra, Elizabeth. Esa es tu propia palabra y que no solamente la has verbalizado, la has escrito. Porque fuera bueno que la hayas verbalizado, bueno, se va como el viento. Tú misma lo has textualizado en tu carta. En tu carta lo has escrito con tu firma. Entonces, yo con eso dije, ¿qué puedo hacer? Solo estoy leyendo lo que tú has textualizado y has puesto firma, firma digital, tus palabras, tu pensamiento, tu aseveración en forma escrita. En forma escrita está en tu carta. Y lo único que estoy haciendo, ¿y por qué digo que sigo con este tipo de enfoque? Porque vuelves a mellar mi honor diciéndome, me daba, no me daba ni la menor importancia. Te recuerdo, Elizabeth, que hay que tener respeto. Yo no podría expresarme de mi especialista, usted no me daba ni la menor importancia. O sea, ¿de quién estamos hablando? O sea, te estoy llamando a la reflexión que encaucemos, pero tú sigues tu última participación. No me daba ni la menor importancia. O sea, no sé qué tipo de expresiones tú quieres llegar, de verdad. Usted me dijo, nos vamos a reunir, Elizabeth. Sí, sí, y nos llegamos a reunir. Yo la perseguía por todos lados, directora. Hay que reunirnos porque quería que acordemos cómo vamos a trabajar con CUNA, cuando todavía se pensaba que iba a trabajar presencial. Ya, Elizabeth, ahora sí, ahora sí, nunca se hizo. Otro día, no me dejará mentir, Ivonne, en la calidad de auxiliario. Yo decía, Ivonne, hay que reunirnos ya, por favor. O a la misa, a la otra auxiliar, el guardamino, también. Hay que reunirnos. Usted estaba en múltiples funciones. Bueno, creo que la directora no va a aceptar, entonces, en todo caso, que usted me ha amenazado ese día, ¿verdad? Son tus palabras, Elizabeth. Son tus palabras que no las has expresado, sino lo has textualizado. Bueno, vuelvo a recordar, el que señala un hecho o conducta debe probarlo o demostrarlo. El que señala un hecho o conducta debe probarlo o demostrarlo. Para yo irme a un puerto y poder yo fundamentar o poder apoyar o ser testigo, tengo que tener un hecho que yo quisiera yo expresar o dar fuerza porque lo he escrito, debo probarlo o demostrarlo. Y en este momento, que hemos estado desde las 5 de la tarde, de que te hemos escuchado, y son 6 y 17, en ningún momento has probado. Y con tu audio no pruebas nada porque es mi función poder decirte que ingreses a tu hora. Y eso es todo, Elizabeth. Yo de verdad, lo que quiero que quede claro es que ya lleguemos a un stop de esto. Porque esto ha generado, que tu carta vaya a Lida, te ha generado que en tu carta que tú te has dirigido hacia mí, cese de hostilidades, colocas ahí la palabra maltrato al personal, discriminación al personal contratado. Esa palabra es muy fuerte. Es muy fuerte porque todos podemos expresarnos, pero hay que probarlo. Hay que demostrarlo. Entonces, yo creo que el objetivo de este CONEI es cerrar ya este puerto aquí, Elizabeth. Por favor, porque el objetivo de un CONEI no es buscar una sanción o llegar a un dictamen, sino el objetivo es que tanto tú como yo busquemos una buena convivencia que te asegure a ti tu cumplimiento de deberes y asegure a mí tu respeto hacia tu persona. Pero en ningún momento de hoy día, de la reunión, existe un respeto. Vuelves a participar como última vez y dices, no me daba ni la menor importancia. La declaración testimonial no es una prueba directa. Debe ser demostrado o probado por el testigo. Te vuelvo a repetir. Y me sigues retando o diga, niegue, lo diga. Yo no puedo negar nada porque estoy leyendo lo que tú has escrito. Tú mismo has escrito con tu misma letra y con tu firma que yo, que yo, directora, diciéndote que yo, si tú hablas, te voy a descontar cinco horas. Eso es algo muy, pero muy, muy, para mí, detonante esa palabra. En ningún momento de la gestión, en ningún momento de las 24 regiones, existiría o cabe lugar, si es presa, te descuento cinco horas. Eso hay que probarlo. Y yo pienso que para llegar a un buen puerto, que quede ahí todo esto, por favor, porque así como ustedes tienen sus funciones, un tengo para mujeres el día de hoy. y yo, y yo, Gracias.